Para saber con precisión cuál es la altura del salto de Tequendama, profesores de física de la Universidad Nacional se pusieron a la tarea de analizar los métodos que han sido utilizados para obtener los datos recientes y proponer nuevas alternativas para acercarse al valor real. Como físicos decidimos, digamos, reproducir los cálculos que Humboldt presenta en un documento publicado por la Academia de Ciencias Actas y Naturales y queríamos ver qué tanta certeza había en las mediciones que hizo Humboldt. Él describe varios métodos, entre ellos tenemos a través de barómetros que miden presiones y tratan a través de diferencia de presión y medir la altura. Sin embargo, mediciones recientes barométricas indican que las mediciones que tomó Humboldt no eran muy precisas y por esta razón entonces no es tan confiable la medición a través de la medición barométrica. El geógrafo también describió que tomó medidas a través de triángulos usando el teorema de Tales de Mileto y empleó otros dos métodos, dejar caer un cordel y lanzar un objeto para medir el tiempo empleado en llegar al fondo de la cascada. Sin embargo, no se tiene claridad sobre los procedimientos utilizados, por lo que la información no puede considerarse veraz. Es interesante, ha sido un reto, menciona Humboldt, que el sabio Caldas, que Mutis y mucha gente más trataron de hacer mediciones precisas de la altura del salto del Tequendama. En la literatura reportan datos recientes, pero tampoco describen la metodología de cómo se midió. Es decir, para un físico riguroso, si no hay una descripción del método que se pueda reproducir, no es confiable. Entonces, aquí estamos en la tarea de tratar de entender un poquito la historia del país, lo que hizo Humboldt y la importancia académica que tiene para la universidad entender un poquito todas estas cosas, los comienzos incipientes del desarrollo de la ciencia en nuestro país. Con la cámara de Cristiano Valle, informó Vanessa Cardona para la Agencia de Noticias.